Y hola que tal amigos como están y espero que estén bastante bastante bien chicos Hoy les traigo un nuevo video para el canal Y bueno básicamente continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior En el cual bueno hicimos un poquito de mejoras, un poquito de prácticas Empezamos a platicar un poquito pero bueno Básicamente me dediqué a juntar los materiales necesarios Tengo todo todo acomodadito chicos Este para bueno pues para básicamente para hacer lo que nos toca el día de hoy Lo he investigado también déjenme decirles para que les miento lo del control de la Nintendo Switch Ya es de noche entonces vamos a dormir también Este aquí tengo un cofre preparado con todas las cositas que vamos a ocupar el día de hoy chicos Vamos a dormir y bueno cosas por contarles Básicamente estaba jugando y no antes de jugar estaba viendo Batman Me gusta mucho Batman chicos Este no sé es algo que me gusta mucho El inventario la verdad es que no tengo acomodado Me puse a acomodar los cofres de Bueno ahorita van a ver el cofre Pero el inventario no me lo acomodé Todo 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 No sé por qué no lo hiciste A ver La tierra la vamos a ocupar pero pues ya la tengo allá Ya me la llevé Entonces vamos a dejar aquí rápidamente chicos Todo lo que no nos sirva Esto esto Vamos a poner esto aquí Hola que tal como estas Le voy a decir max A mi lobo ok Vamos a poner esto aquí La puerta también ya agarre otra Crafté otra porque no lo encontraba Este A ver vamos a ver chicos Vamos a hacer esto súper rápido La verdad no tenía planeado esto Una disculpa Minerales donde son los minerales Vamos a dejar esto aquí El carbón vamos a ponerlo aquí Y voy a poner esto aquí Porque Pues por qué no A ver por qué no chicos Ahí está Más o menos Así estaría todo bien Vamos a tirar la andecita Porque la verdad es que la andecita No es algo que vamos a ocupar En el episodio de hoy Entonces Bueno les voy contando Ok Necesito tirar esto ¿Cómo le hago? No 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 A ver Necesito tirar esto Ok se está tirando Ahí está Más o menos Ahora ¿Qué hice? Bueno estaba viendo Batman De Batman inicia Me gustó mucho Bueno Decoré un poquito esto Digo un poquito Porque me falta el techo Básicamente Este Va a ser más o menos así Ya tengo Ya hice las estanterías Aquí tengo el cofrecito preparado Entonces Vamos a darle un poco De mantenimiento al mundo Este Vamos a Básicamente hacer Esto así Esto así No quiero poner una mal chicos Porque Si pongo una mal Las estanterías No me las devuelven tal cual Entonces Me devuelven los libros Y no quiero volver a craftear estanterías La verdad Si hay algo que odio Craftear en Minecraft Es estanterías No No me gusta para nada chicos No me gusta Y bueno ya saben Yo siempre les cuento cositas Durante estos videos Entonces Les cuento que el otro día No sé si ya lo conté ayer O antier No Bueno Me metieron Derechos de autor chicos En copyright No el día de antier Para ti el día antier Porque esto lo va a subir el día de mañana Hoy día 20 El día 19 Me metieron derechos de copyright Ok Entonces yo me saqué Mucho de onda Y dije Pues que está pasando Este Y ya investigué Porque la música que usé Es una música Que YouTube Tiene clasificada En Creative Commons Que bueno Para los que no sepan Creative Commons Es que todo mundo Lo puede usar Y no te van a desmonetizar Tus videos Ni nada Ok Entonces Yo la agarré directamente De ese apartado De YouTube Y de repente Me llegó un mensaje De que Estaba usando El techo se me hace un poco chico A lo mejor después lo cambio Este Estaba usando música De una empresa Y me salió el nombre De la empresa y todo Este Voy a verificar Que se esté grabando chicos Una disculpa Si está grabando Bueno Me salió el nombre De la empresa y todo Y Y me saqué mucho de Aquí voy a poner barriles A lo mejor Este No Si Los pongo Y me saqué mucho de onda ¿No? Entonces ya busqué La empresa y todo Y resulta ser Que esa empresa Se dedica a eso O sea Se dedica Básicamente A A meter copyright Para generar ingresos A través de los De los youtubers Entonces Pues yo me enojé un poquito Porque Ya lleva más de 8 años Haciéndolos Encontré videos De gente De hace O sea Videos de ya Muchos años De 8 7 años Y pues la empresa Se sigue dedicando a lo mismo Y bueno Pues YouTube La sigue La sigue dejando ¿No? Y la pregunta es Bueno la pregunta que estaba ahí Era ¿Por qué YouTube Los deja hacer eso? Entonces Este No sé Se me hizo mal Mal rollo Y yo apelé Yo apelé O sea Puse De que no Si si quiero Este Quiero Meter mi reclamación Porque yo lo Yo sé que la música No es de ellos ¿Ok? Entonces YouTube me dijo Oye ¿Y por qué sabes que no es de ellos? Y luego ya Pues ahí estoy escribiendo ¿No? Entonces total Como 15 minutos Ahí apelando Y Y al final YouTube me dijo Ok perfecto Nada más que Se va a tardar Mínimo un mes En ver si es verdad Lo que dices O no Es verdad Y que no sé qué Entonces la verdad Me dio mucha flojera Y que hice Subí el video Sin música Y ya está O sea También dije No me voy a estar mortificando Por eso Lo quito Y ya está Entonces si estás escuchando Esto con música Pues Ojalá Y ya no me tan copyright Si no lo estás escuchando Con música Eh Ya sabes por qué Es porque Que No quiero Quiero evitar los problemas ¿No? Porque ¿Quién quiere tener problemas chicos? Nadie ¿Ok? Para los que no sepan Que es tontería Se está haciendo Endis Está intentando hacer palos Pero no Lo deja Ah Minecraft Bedrock Ahí está Perdón Es que Ya saben Minecraft Windows 10 Craftea súper rápido Y aquí te tardas La vida ¿Ok? Pero bueno Siento que también Es como que volver a mis inicios Porque yo realmente jugaba aquí En Minecraft Bedrock Cuando Cuando era niño ¿Ok? Bueno así nos quedaría La sala De encantamientos Creo que está cool Este Toque de seda La verdad no me gustaría Ningún toque de seda Para que les miento Ya que soy nivel 30 No me había fijado Y bueno Aquí voy a hacer Esta otra salita Que bueno Esto te preguntarás Para que es Yo te diré Era para Lo de pociones Lo que pasó Es que me quedó simétrica Sin querer que me quedara simétrica Y ya no sé si lo voy a poder usar Para pociones Entonces Ahorita vamos a ver Que uso le damos Igual no estoy haciendo Mucha decoración chicos Debido a que Bueno Esta es nuestra Casita provisional Mientras juntamos materiales Este En el próximo capítulo Ya vamos a comenzar Hacer la El templo de suscriptores Para que tú Puedas estar en él Tranquilamente Sin problema alguno No sé si el techo Hacerlo de esto Porque si No si Me gusta mucho Este color de madera Pero Me gusta más La madera de roble oscuro Esa es Está súper padre Tiene un color Súper súper bonito Y lo mejor Es que todas estas maderas Que tú ves aquí Existen en la vida real En el mundo real Existen Entonces No he visto Cómo es la madera De roble oscuro En la vida real Pero espero Y me guste Ok Ahora ¿Qué sigue? Te preguntarás tú Pues poner básicamente En torchas Porque lo que menos Quiero aquí Es que me pone un creeper Y me reviente Ya después Iremos al nether Que también Ahorita vamos El portal Ya fui por obsidiana Y todo Básicamente Para poder hacer El portalcito Y un poco de decoración Los videos Saben que duran Alrededor de 10 15 minutos Si quieren que sean más largos Háganos saber aquí en los comentarios Si yo los puedo hacer más largos Sin ningún problema Ok Pero mientras tanto Este Quiero hacerlos así Porque siento que Los ven Un poquito más A ver Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Que sería poner esto Aquí Si es Askin ¿No? Si 1, 2 Si Ok Muy bien Ok Perfecto Vamos bien chicos También háganme saber En los comentarios Si les gusta Batman A lo mejor a ustedes No les gusta Batman A mi me gusta mucho Batman Es un superhéroe Está cool Está padre A ver vamos a ver Nada me falta Me traje de más la verdad Porque dije Mejor que me sobre Que no me falte Y ya está Así quedaría Básicamente Por lo pronto El portal Porque bueno Faltará hacer Decoraciones Que bueno Eso ya lo haré Después Así está Ahorita el portal Faltaría Aprenderlo Y poquito más Básicamente Aquí haríamos Una sala de cofres Para cosas Del nether Por este lado Va a ser Una sala Pues para De pociones De pociones Que estoy viendo Como hacer Ya ya se como hacerlo Vamos a hacer Lo siguiente chicos Aprovechando que tengo Esto aquí en el inventario Vamos a hacer esto así Esto así Aquí irían las dos mesas Aquí arriba podemos poner Unos barriles Y si Se me hace Bastante bonito Se hace bonito Igual Este A ver Vamos a hacer aquí Un truquillo Va a ser Uno, dos Espacio Uno, dos Espacio Ese hace el problema Como es simétrica La sala A ver A ver Déjenme 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 hacer cuentas Ok Uno, dos Y uno, dos Serían para arriba Entonces se pueden poner así Pero Tampoco es como Que me guste mucho Como lo puedo hacer Tengo una idea Y siento que va a tener Un poquito más de orden También Que va a ser Uno, dos Tres, cuatro Son cinco Son seis Ok Entonces podría poner Dos filas en medio Y luego cofres Cofres Y luego Para arriba Ya se como lo voy a hacer Chicos Ya se como lo voy a hacer Ya se Se me acaba de ocurrir Una idea mejor Bueno una mejor idea Entonces Lo que ocupo Básicamente Es hacer esto así Tal cual Así yo creo Con eso estaría bien Este Y luego esto Lo repartiré aquí arriba Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Me alcanzaría Solo para dos Entonces ocuparía Más madera Pero por eso Nos preocupamos chicos Porque aquí tengo Mucha madera Que por algo Me estuve picando Tres días No se creer No fueron tres días Pero estuve como una Media hora Ok Quiero la mitad Entonces Este Creo que ahí Agarro esto Esto así Ya me estoy haciendo Un poquito mejor Chicos El micrubre de celular No se como lo vean Ustedes A ver Vamos a hacer Más o menos así Si nos sobran barriles No importa Este Vamos a tener Episodios de construcción De exploración De cositas así Cositas diversas Ok Entonces Lo que quiero hacer Es Estoy viendo que me pasé De lanza Con los barriles Que son un chorro Pero no importa No importa chicos Ya también tengo Crafteados unos Cofrecitos Ok Que padre Endis Ya está haciendo Sala de 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 pociones Y ni siquiera He ido al nether Si así soy yo Así es Ok Aquí ya tengo Unos cofrecitos Preparados también Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver Si puedo hacer esto así A ver que tal Queda Aquí tendría que poner Unas slabs Obviamente Ay Dios mío A ver Tengo que poner Unas slabs Para que se pueda Abrir Básicamente Entonces tengo que Quitar esto Aunque si no se va a ver Feo Ok Disculpen chicos Yo soy como que Muy especial y todo Así con decoraciones Y eso que No que no se vea la madera Que no se vea Aquello que No sé Siento que se ve mejor Desde un principio Siento que si lo arreglas Ya después Si lo visualizas No tienes que andar Arreglándolo Así que Ah no Ahora le falta esto Miren Nos da madera exactita Para hacer lo que ocupamos Ahí está Ahora Nos tendríamos que venir Por aquí Tendríamos que hacer Esto Más o menos Aquí Tal cual Así 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 Muy bien Y aquí Pues ya iría El otro cofre Se puede abrir Perfecto Entonces Básicamente Así sería Esta sala De pociones Aquí iría La mesita Siento que vamos Bastante bien Ya aproximadamente Iremos al nether Y a lo mejor El siguiente capítulo No el siguiente capítulo A lo mejor no Porque tenemos que hacer La sala De los suscriptores Aprovecho de una vez Ya que ando por aquí Y me traigo estas cosas Que también las hice Para el episodio Que bueno No muchos crafteos La verdad es que no me lo sé Entonces Siento que minerales Aquí Comida acá Así está bien No sé Siento que mi casa Tiene todo lo necesario Me gustaría también Tener así como Una pequeña De cultivos Adentro de la casa No sé El otro día vi Una casita Que se me hizo Bastante padre De una persona Que los tenía así Y se me hizo Muy muy bien No sé si ponerlo A la izquierda O a la derecha Pero bueno Y ahorita lo puse así Tal cual está ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a venir Para acá chicos Súper rápido A ver Necesitaría quitar Esta antorchita Ahí está Lo pongo ahí arriba Y ya está Vamos a aprovechar Que andamos de decoradores Para arreglar Todo lo que tengamos pendientes Ahí está Vamos a acomodar También las antorchitas Ok Vamos a ponerlas Más simétricas Vamos a poner una aquí Una aquí Este Pues una aquí Quitamos esta Que siento que está mejor Creo que sí chicos No saben que nos faltarían Ventanas Pero bueno Eso ya es después Las hacemos en otro lado Chicos Vamos a poner esto aquí De una vez Mejor que haya mucha luz A que se nos aparezca De repente algo Esto Saben que el libro Se abre porque te detecta O sea si te acercas Te va a detectar Y se abre Esto curioso No sé si puedo poner antorchitas aquí Creo que no Porque dejan de servir Entonces Este Creo que así está bastante bien Voy a hacer una decoración Ya última A la mesa de encantamientos Que se me pasó Vamos a ver En una mesita de crafteo Donde está Haganme saber Aquí en los comentarios Que opinan de mi casa Chicos Les gusta Si les hace fea Están en todo su derecho A decir Sabes que está horrible Tu casa Yo voy a entender Claro que sí Sin ningún problema Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Vamos a poner Una escalerita por aquí Chicos Que está bastante Bastante genial Siento Siento yo Que se ve muy bien Ok Ok Vamos a hacer esto Así Esto así Y esto así Ok Ahora el problema Sería esto de aquí Que siento que quedaría bien Poner De la madera Oscura No sé como lo van a ver ustedes Creo que ya me estoy pasando Del límite Del episodio Chicos Entonces ya Casi ya súper rápido Para terminar esto Y ya lo que falta Yo lo termino Sin problema Fuera de cámaras Para que no sea Tan largo el video Siento que esto Quedaría bien aquí así Esto así Y esto así No sé como lo vean No sé como lo vean chicos Siento que está cool Este Bueno Tenía más cosas aquí Bueno Vamos a poner esto y ya Ok Me puse ahí A cocinar un poquito de piedra Porque Básicamente Quería tapar Acá Este Agujerito Para que no nos vayan a entrar Enemigos Por aquí Básicamente Ok Ok Vamos a hacer esto así Tal cual Y ponemos esto Pues Está aquí Creo que sí está bien No sé como lo vean ustedes Ya en el próximo capítulo Prendemos el portal Este Prendemos el portal Yo ahorita Voy a ordenar los cofres Vamos al nether Hacemos el templo De suscriptores También Pues No vamos a empezar Con pociones Obviamente Solamente para decorar Aquí con la mesa De pociones Y creo que Creo que ya está Pero bueno chicos Este ha sido El episodio de hoy Creo que estuvo Bastante bueno Bastante productivo Si te gustó Por favor Déjame un buen like Hazme saber aquí en los comentarios Sabes que No me gustó Me encantó El episodio Sigue con la serie Endis Este Aguantenme un segundo Perfil No, no era perfil Era video Entonces Hazme saber Que te pareció Este video Bueno Desde mi punto de vista Estuvo bastante bueno La mesa de encantamientos Y todo Todo esto estuvo cool No sé Siento yo Deja Cierra la puerta Y bueno Para la miniatura Vamos a hacer este truquito Ya estamos más cerquita chicos Espero que te haya gustado el video De verdad Espero que te siga gustando la serie Porque vi que tuvo bastante apoyo Entonces Pues nada chicos Muchas gracias por el video Y nos vemos en el siguiente Bueno Saludito a los de Patreon Que en este caso Solo es Neconia Pero bueno Un saludo Y pues nada chicos Yo los dejo aquí Continuo viendo Batman Después como Y me voy al gimnasio Y bueno Sale Un abrazo Bien grandote Nos vemos Y bueno Mañana en el capítulo De mañana va a haber novedades Bueno Si Novedades De Minecraft técnico Para que lo vean Ok Y nos vemos Chao